Antes de comenzar el vídeo, agradecer al señor Limón por este super gracias en el vídeo de ayer. Buenas Don Miguel, gracias por tu contenido, me recuerda, soy un fan un poco antiguo, me llamaba Limoncito, un saludo. Pues si es el Limoncito que me veía en los streams de YouTube hace unos 4 o 5 años, si me acuerdo, si no, pues sintiéndolo mucho, no me acuerdo. En cualquier caso, bienvenido de vuelta y muchas gracias por esa pedazo de donación. Sí, en la zona hay uno. Ay, no me dio tiempo por nada al mundo aquí. Hay una abajo de ahí, en tambor. He colocado una cámara, no sé dónde. ¿En la calle? ¿Dónde? Abajo, abajo. Yo me puedo abrir la hatch, la loba, tío. No, no me voy a abrir la hatch, yo creo que no me voy a abrir. ¿Qué pines, no me? Tengo yo piña, sí. Creo que hay cámaras de botilla. ¿Cuál lo ha pillado? Muchas gracias, Baric, tío, por esos 5 cofrecitos. Está abierto. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? La mira está... Está aquí el Jager, ¿eh? La mira está por Racky, aquí va. A ver si va a estar abajo la Valky. Están los dos en sala de descanso. El groneo. Gracias por los cofes, ¿eh? El Sens... Yo tengo alguna strat con él, pero... Derecha, derecha, aquí cerró. Se abre. L'Onix en la puerta dobla a la derecha, con otros. Son dos, dos. Hostia, me meto a brinchear y entramos, ¿eh? Tenéis la mira aquí, chicos, tened cuidado. Tirad una... algo aquí. Tenéis la mira. Vale, brincheo la pared y ya está. Mírate. Mira la lirada que le voy a hacer. Joder, hija de puta, se ha metido ahí atrás del Freezer. ¿Qué se mete ahí? A ver, es que ¿para qué se mete ahí? No entiendo nada. ¿Qué hace ahí, bro? Se ha empezado a chantar. Hay uno en controles. El BG, el BG está arriba. Está encerrado aquí en controles, ¿eh? Acaba de hacerse una rotación rara. No sé qué ha hecho. Controles. Hay una rotación con... Hay una rotación limpia. Está tocado, se ha ido para... Dinero está limpio, dinero está limpio. No, se ha ido para el dinero, bro. Voy a confiar. A ver si motivo a alguien a suscribirse. Cofrecito extra, por su... Sí, tengo un drone ya, marido. Un drone ya, ¿vale? Que se lo he dicho. Está dentro, eh. Cuidado, Fuzz, eh. Está en cocina el BG. Más o menos. No le veo porque está con la habilidad. Hay dos arriba, eh. Creo que hay dos arriba, eh. Creo que hay dos arriba. Me ha roto el drone. Es el pasillo. Son dos, tío. ¿Dónde? Detrás de la máquina del pasillo largo está. Está en el ping. ¿Te buceas? ¿Cómo? Detrás, tío. Son amarillas, pero... Mil pasillos romeando, bro. No. ¿Quién estaba conmigo? El BG estaba en recreativa. Hay dos arriba, eh. No van a buscar, no es nada. Un min, perdón, arrem diversity. No me tengo, está. Joder, hermano. ¿Cuántas veces me vas a piquear? ¿No ves que no? Es caído, ¿eh? Ah, no, es bandido. Oh, ya está. Vale, yo te acuerdo para ti. Mira, lo que te maté en ese cuento. Ojo al vigil, ¿eh? No puede que... Vale, el vigil está por 5. Estás usando la habilidad. 5 es ahí abajo. ¿Qué estará por escalera? No, a ver, yo creo que está arriba. No lo sé, ¿eh? No lo sé, está en escalera. En drogas, a lo mejor. Puede ser que esté en drogas, sí. ¿Amarillas? Sí, está en baño, baño. Pero si te ha reventado. Joder, hermano, tío. Yo no sé para qué apunta la cabeza, si no cuenta. Mira, Lucy no ve, tío. Toda la sangre cae en el sol. Si la salió, la sangre va a caer. Perfecto. Vamos a ver. No te lees el otro, ¿verdad? Bueno, si le hay eléctrico a lo bajo... Bueno, no, vamos a pusear mejor. Si le hay eléctrico... Por detrás. Ah, bueno, pero ahí mira. Bueno, no, seguimos, seguimos. Da igual. Muerto. 23, guión bajo, ha comprado 5 coches. No gastes de mi cazaz. Vale, te doy dos extras, Baric. Ace, ace, vete con los demás. Vete con los demás. Muchas gracias, tío. Solo te quedo, me espero que lo gastas. Te lo tenemos. Si ya vas a ver, ya... Bueno. Vale, no te digo nada. Te pillo. Ahí los tienes. Casas siguen casuales. Yo te he brichado, FI-6. Pero ten cuidado, no sé si hay gente. Hay una cámara en amarillas, acuérdate del fondo de Valky. Bueno, ahí en el fondo hay una cámara, no sé dónde, pero... ¿Hay uno en la mira o... Igual la moví. Volta doble. Centrada, centrada, ¿no? La mira tiene que estar al otro lado. Podéis plantar ahí sin... ¿Dónde? En la mira rota. Detrás de la mira rota. En controles. Está en esto bien agachada. Mira, entra por la puerta. Plantar en el otro lado, tranquilamente. Bueno, vamos uno a uno. Te compro esa carta, venga. Tú plantas, ya te habéis. Tú plantas. No te va a abrir desde ahí. Vale, sí, está yendo. Dentro de iniciación, sin info. Puerta de iniciación. Hostia, tú. Madre mía. Está en... 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 Pero por qué el dash me quita la mira? A ellos que no entiendo nada. Hay un coche de chero que en la parte que no se ve con la mira. Me pido un jack en aquí. Me tiran flashes. Están para una piña, Rick. Está tocado en mitad de vida. Arriba. Que no lo he enjureado. Está pegado ya, lo he hecho. Está oyendo rastros. No le he quitado vida, casi. Ah, tío, de verdad. En... Al puto desastre. Hay que ponerse caído, amigo, para eso. No, no, no. Están... Todos en la brecha. Hay, eh... Me pongo que creo. En el sitio. Al trato de trono. El otro ahí en la brecha. No puede entrar, lo tienes hecho. Y tenemos cámara por detrás, ¿vale? Creo que te va a rotar al otro lado, sí. Sí, sí, ha entrado por el otro lado. Claro, claro. Ya, pensé que iba a ir por el otro... O sea, por la puerta. Has oído, ahora has oído saltar. Es de hecho, o sea, que irán para arriba casi seguro. No, 20 de vida. No puedo entrar nada, ¿verdad? Sí, iba Rick. Dentro de dos seasons, creo que era. ¿Dónde está el back? Voy mirando aquí a esta dronera que voy a ir. ¿Dónde está el back? Sería. Muertas. Arriba, Twitch, va por ti. Desde aquí. Castle. En arcades. Aquí en pin 1 está, ¿vale? Te piquea, te piquea, te piquea. Te piquea. Otro por detrás. Pusean tres, tío. No está mal. Llevo a la Twitch. Sí, es que han entrado por barriles. Todos los... Están todos arriba. Sledge y back. Mirar a vertical. Luego van a ir arriba. Si son Sledge y back. Ahí puede subir, ¿eh? No hay nadie. Están hacia la iniciativa, tío. Si vas por la derecha, lo tienes conectado, ¿eh? En la pared de enfrente. Tengo uno por la izquierda. ¿Quién estás? Para abajo, para abajo. Para el asillo. Vale, han roto el... ¿Dónde está abriendo, tío? Ha roto el... El castle. No van a jugar vertical, ¿en serio? A la izquierda, izquierda, dronera. Las. Piña. A la derecha. Joder, eso. Ah, tío, no muere. Ni cada de vida. A derecha, a pasillo. No han conseguido abrir el lado. Es que está... Es que está... Ahí ha habido una rotación. ¿A la izquierda? ¿Qué cojones están abriendo esta gente, tío? Qué malos son. No te doy las cosas que da, tío. Se ha rotado. Madre mía, tío. Yo se me estoy desesperando, ¿eh? Estoy guay. Estoy buscando comprar la segunda camiseta de Selección Rusa por internet, pero no veo nada. ¿Tú qué tal? No sé si está en el grande, pues, eh. Sí, señor. La camiseta de la Selección Rusa. Yo, bueno, enfermo. No sé si está en el dragón. Dragón. Yo te doy ahí, cambio de posición. Ya. Solo nos queda la cámara de arriba, de dragón. 20 segundos y tienes un C4. No, cruce. No pillas, no pillas. Déjala ahí. Si lo escuchas, entrar los pezas. Tienen unos alambres previos, que... Pétalo ya. Mira, otra. Ya, no sé. Perfecto. Disclick, ignórala. La devuelvo, entonces. ¿Qué abre, disparando? ¿Tengo que por abajo? Sí, está metado por main, ¿no? ¿Se back, tío? Antes de chocar, loco. Amarillas, dos. Crucea los dos. Los dos muertos. Ahí, el amarillas. Perdoní. No está ahí uno de vida, tío. Está la polla. Tenía que estar por ahí. ¿Tenés cámara de dragón? Sí, tengo cámara de dragón arriba. Al fondo, al fondo. En la brecha del fondo. A la izquierda. Del pin uno. Ahí. No se das de aquí, eh. Está ahí, a la izquierda. No. Tiene que venir el posto ahí. Qué cagada. Vale, voy a intentar. Iniciación. Ahí está ahí, tirada. Vinieron potentes. A ver, con el mirocamps. Vienen por main, ¿vale? No vienen por coches de choche. Tienes un dron que me está rumbeando Hay un dron encima de aquí Del ovni De arcades ¿Quién mató? Dos drones por bidones Voy a poner los llaves aquí Están ya en un día Voy a intentar brichear bidones Estaba sola creo Pues no sé Oigo gente como por drogas Yo la peña grifea si lo voy a reportar Aunque el Patrick haya sido medio tonto Si están rumido es porque dragón Yo te digo Yo te digo Estar ahí Vaya good night Más te oye el sonido de gas Díselo Díselo Que buena Que buena Ahí le doy la punta Me está dejado el dron Cuidado ventana de tambor No Cuidado puerta doble Salta No lo salta Hace el respawn ese de mierda Vale Al que Al que invento los trucos Le vas a enseñar uno Esa es una máquina Pues no te queda Respawndi Cuidao Cuidao Cuidado 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 El Tachanka está detrás de todo. El Bandit también, en cafetería. Puerta de cafetería. Droneo. Se me ha mudado el arma. Se me ha mudado el arma. Se me ha mudado el arma. Tranquilos, aún tenemos 2 minutos, es un 4x2. El Tachanka está detrás de todo. Hay un Nolix ahí. Ahora es un 4x1. El Tachanka está detrás del trono. A ver, ese es el trono, en verdad. Brichar rápido, ¿dónde estáis? Brichando. ¿Y qué habéis brichado? Sí. ¿Dónde estáis? En la bomba. Derecho a hueco, derecho a derecho. Vale, bueno, chicos. Acá está el cochillo. Sí. Madre. Que buena. Se fue el Patrick. Y voy a decir Chiqui Patrick. Bien. Bien. Chiqui. Chau. 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 Game. Chau.